Arriba de Siguatlán Ay no no, ay sí sí, ay no no, ay sí, ay no, ay sí, ay no De veras sí, de veras no, lo que te dije se te olvidó y al cabo sí y al cabo no Si igual te esco de mi vida, dime quién te bautizó, quién te puso, si igual te esco para que te cante yo Si igual te esco de mi vida, dime quién te bautizó, quién te puso, si igual te esco para que te cante yo Ay sí sí, ay no no, ay sí sí, ay no, ay sí, ay no Diles que sí, diles que no, cuando ellas quieren no quiero yo Si igual te esco de donde vienes, dime para dónde vas, tengo tres días caminando para el puerto de San Blas Si igual te esco de donde vienes, dime para dónde vas, tengo tres días caminando para el puerto de San Blas Ay sí sí, ay no no, ay sí sí, ay no, ay sí, ay no De veras sí, de veras no, lo que te dije se te olvidó y al cabo sí y al cabo no Música Música